Querido Jaberot, querido Jaberín, se ha publicado en Nueva York un artículo muy interesante, donde se, como punto central, expresa un temor a nivel de los Estados Unidos de Norteamérica, de la población general de los Estados Unidos, no de los judíos, por la descomposición, de alguna manera, de la comunidad judía norteamericana. Y el temor no es por los judíos, sino el temor es por la cultura americana. ¿En qué consiste? Los judíos en Estados Unidos son alrededor de 6 millones, algunos dicen 6 millones y medio, pero hubo muchísimos aportes de los judíos a través de 150 años o más, 170 años. La creatividad de los judíos en la creación de grandes almacenes de cadena, como Sachs, como Lehman Brothers, hay tanto en la cinematografía, en el periodismo, en los musicals, en Broadway, en Hollywood. Ahora resulta que ese impacto judío, que ya está absorbido por la cultura norteamericana, deja aparentemente de tener un nuevo influjo. ¿Por qué? La gran mayoría que no es religiosa, que no es observante, dentro de esa población hay uno de cada 6, lo que lo llaman los non, que no pertenecen, que ya no tienen ninguna práctica ni religiosa ni comunitaria, son simplemente de origen judío y tienen ancestro, pero no tienen ningún tipo de vinculación. Y sospechan que ese número puede ir creciendo, porque los hijos de ellos tampoco van a tener ningún tipo de vinculación. Y eso, dentro de esa población hay mucha gente muy creativa. Entonces ya no va a ser un creativismo judío, sino un creativismo americano, no necesariamente con raíces o apego a los judíos. Por otro lado, está el grupo ultra religioso, que está en franco crecimiento, por la cantidad de hijos y por su convencimiento. Pero ese grupo es una isla, es una isla sea a nivel económico o a nivel cultural, no aporta a la mentalidad general de los Estados Unidos y de la población americana. Entonces esa apertura, temen en el mundo cultural y en el mundo tecnológico científico, hará que se reduzca el aporte de los judíos norteamericanos a esa cultura, etc. El artículo es muy interesante, si no quieren seguir la pista. Por otro lado, hay argumentos que él nos trae. Los dos argumentos que descubrimos rápidamente es que en la población judía norteamericana hubo una gran inyección de Yordín, de israelíes que vinieron a vivir en Los Ángeles, New York, Miami, y estos israelíes vienen con un apego a los judíos y a los sionistas muy marcado. Y además son emprendedores. Entonces muy probablemente eso será un aporte nuevo que se va a dar en los próximos años. Por otro lado, el articulista no tomó en cuenta que aunque es pequeño el sector ortodoxo moderno, es el 3%, sigue siendo una población que integra conocimientos generales, universitarios, etc., con unas muy buenas cualificaciones generales, con un compromiso judío marcado, porque son ortodoxos, pertenecen a comunidades, etc. Entonces hay esperanzas, debería haber esperanzas en ese pequeño sector que puedan reemplazar la creatividad de aquellos que se están asimilando. Pero el tema da para largo. Shabbat shalom, ume morah.